Si con fuego tú quieres jugar, pues yo te puedo enseñar Pamala yo Pamala yo Pamala yo Pamala yo Escucha muñeco Todos mis movimientos No, 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 no Tiro ese grito El que no sea que esté sola la quieto Ya que no andas de copiétro Dame algo de tomar Que mi palabra está seco Nadie me controla En mi pecho cuando me hicieron botaron la bola Me tiros a como pistola Soltera pero nunca sola Pamala yo Pamala yo Pamala yo Pamala yo Buena palma, buena vida, mejor No pienso hoy en el ayer, solo vivo en el hoy Puntas te quedan cortas al lado mío Deseándote de todo este poderío Todos se miran cuando me juego Y aquí la mano el que no tenga miedo Esto es un juego de dos Pero aquí mando yo No hay tapamata, juego Si te gusta lo que Quisieras este cuerpo En un amanecer Pero no es fácil que no